Hola a todos, soy DomPJC y esto es God of War 3, modo caos, máxima dificultad, aquí se me quita el modo dios, claro que si, campeón Tío, tío, cuántas veces llevo ya intentándolo, colega, o sea, cuánto, colega, es que no creo ni que, es que eres gilipollas, Pablo, venga, mátame, mátame mejor, porque si no Venga, venga Ahí está Ay, señor, ades, 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 si ya me costaba en fácil, en normal, cojones, imagínate Si lo de esquivar y repeler lo llevo bien, ay ¿Qué pasa? Que soy muy lento Soy muy lento, o sea, para el pie ahora lo he hecho bien, vale, de velocidad, pero antes lo hago siempre muy lento, a ver si ahí me espabilo, porque vaya tela Ya está, ¿no? Con la misma animación, no, ya está, no, pa' que ya está, pa' que, pa' que, pa' que Vamooo Vamooo No, no, bien Venga, vamos Venga Toma 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 Epa, campeón Me gusta más esa animación, la verdad Que la mierda de Lo otro, tú No, eso no me gusta Eso no me gusta Ahí está, sí señor Estoy con la vida A tope, compañero Estoy a vida a tope, vámonos Vámonos, puto mierda Vámonos Vámonos Vale, vale, vale Digo, ostras, que como llegue me voy a cagar en todo Como llegue me voy a cagar en todo Vale, vale, tranquilo Venga, va Vale Y ahora cuidado No te dañes tú solo Ahí está Venga, 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 venga Campeón Ahí está Vámonos Ahora sí Ha sido una velocidad decente Vamos Puto mierda No, tío Bueno, vale, vale Mierda Mierda, tío, mierda ¿Qué cojones? ¿Lo ves? Es que no me has dejado, tío Espérate, espérate Que ahora mismo está con los ataques No puedo Mira, tío Es que me cago en su puta madre, tío Es que me... Mira, tío Al carajo ya, tío Al carajo No puedo No puedo No puedo Partida Cargar Espérate Ya verás cómo cargar No puedo Eh, eh Cargar puedo Cargar puedo Ah, no Que mira Al carajo la serie, tío No voy a poder con esto Adiós a la serie, tío Adiós Así tal cual, tío Tal cual O sea, así este mierda Es que no puedo No puedo Lo siento Pero no puedo Me estreso, tío Me estreso Lo dejo Lo dejo Lo dejo Ya está, tío Me cabreo Y no No Ya está Se acabó Lo siento, Kratos No me mires de esa forma Me está diciendo Eres un maricón Te voy a reventar la boca esa Lo sé, Kratos Lo sé, pero tío Lo siento Compañero Sé que la habéis apoyado un montón Pero no puedo ¿Vale? No puedo Creo que no voy a hacer ningún corte Al menos no sobre No, creo que a lo mejor No hago ningún corte Dejo ahí el vídeo De una hora y pico Y... Y... Y Kratos está totalmente enfadado, tío Está diciendo A mí no me mires, maricada Bueno Intentaré subir otras cosas de God of War ¿Vale? Pero ya aviso que esto en modo Dios Por desgracia, no Todavía quedan unas cuantas cosas que tengo muy pendientes que subir Como vídeos de humor Como otro tipo de vídeos muy interesantes de Kratos Como también... Lo que vienen siendo los desafíos de los dioses Que también estoy en ello Así que todo eso pues lo traeré Porque con un poquito de paciencia creo que puedo En cambio en modo Dios con esto Es que... Vamos a ver Si Hades Que no es el más complicado de todos No puedo Y falta todavía un huevo ¿Vale? Es que de tres mierdas me mata Y además cuando me da una ya prácticamente no puedo hacer nada Debería intentar rodar Sí, pero... Cubrirme no me deja prácticamente Y magia como casi que tampoco En fin Que lo dejo aquí Yo lo siento De verdad que lo siento Pero lo siento sobre todo por el apoyo que tiene ¿No? Porque me gusta traer cosas que tengan mucho apoyo Y es una de las primeras series que tiene apoyo Y no voy a seguir subiéndola Porque me veo incapaz Y es una decisión que tomo ahora ¿Vale? O sea, que tomo ahora Pero bueno Muchas gracias por el apoyo Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós No tenemos que hacer de momento Nada que yo sepa Y vamos a ver Que hacemos Porque ahora mismo No recuerdo casi nada Igual tenemos que abrir la puerta Esta puerta no Porque creo que esta nos dirigía hacia Kron ¡Uh! Esto sí que me lo pillo Nos dirigía hacia Kron Si no me equivoco Esa puerta Así que Creo que de momento Nada Mejora de salud Importante Muy importante La verdad Guau chaval Ahora ya Soy todo un pro Sí señor La puerta cerrada Está adornada Con la figura De Hades Por eso Pensaba hacia priori Que podría ser por aquí Pero bueno Luego Me he acordado De que no De que creo que Por ahí se va A matar Al titán Kron Y por aquí Pues Es un atajo Simplemente Así que De momento Nada Así que Si no podemos ir por arriba Porque necesitamos las botas De Hermes Pues Solamente queda una cosa Ir por aquí ¿No? Ir por aquí La verdad es que No recuerdo ahora mismo Por donde hay que ir Por aquí ¿Se puede ir? No No me acuerdo ahora mismo De nada Uy Uy Y estos señores Uy 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 Vale Muy bien Muy bien Voy a tener que enfrentarme A estos pringados Que de pringados No tienen nada El pringado Voy a hacer yo Porque ahora mismo Hace uno Bueno Hace una semana Prácticamente casi Que no juego Voy a tener problemas Voy a tener problemas Por favor Llega al sitio No, 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 no Vale Llegamos a una zona Perdón, perdón Que no No me estoy Andando Vale Vamos a ver Que es lo que hay por aquí Uy Amiguito Vale Esto Esto va a desgarrar Tú Esto va a desgarrar Y ya está Tú agarra Y yo mato Perfecto Y así Pues no me quitan vida Agarrando todo el rato Pablo Que mariquita que eres Bueno Si, si Mariquita Pero mira Chaval Mira Que es la clave Kratos no quiere mascota Hombre Eso está clarísimo Tú ven para acá Ahí está A patadas Madre mía Y me decían Que quien ganaba Cristiano Ronaldo O Kratos Habéis visto la patada Que mete Chaval A ver si lo veis Mira 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 que patada Toma patada Si es una locura Tú Perfecto Tú mueres ya Genial Vale Supongo que habrá que ir Por aquí arribita Uy Aquí hay otro Jeje Que lo he visto Que lo he visto Tengo una gana De poder mejorar ya El El arma Tío 2.100 Y tengo Necesito 1.000 Y tengo 2.100 Perfecto No sé si lo habéis Escuchado Pero me acabo De pegar un susto Porque es que el mando Ha soltado Un pedazo de sonido Vale Fijaos Daño aumentado Muy importante Ciclón del caos También importante Cuando hay muchos enemigos Ciclón del caos aire Vale Nuevo rechazo Del beñoncino De oro Ahora ya podemos Hacerlo con L1 Y cuadrado El triángulo De momento No Así que Guay De momento Esta arma En la que me quedo Tengo que estudiar Que arma Debería mejorar Porque igual El arco Podría ser muy interesante A la hora De enfrentarme Contra Zeus Mucho estoy flipando Aunque también Podría ser muy interesante A la hora De enfrentarme Contra Hades Porque así Le atacaría A distancia Así que Puede ser interesante Y como es Practamente Ilimitado Pues Pues eso Vale Por aquí No puedo ir Genial Perfecto Creía que me podía Agarrar A algún sitio Vale Pues Si señor He pillado Cosillas Muy bien Ahora se despertarán Estos mundis ¿No? Supongo O igual No Yo Paso de ellos Lo malo Es que luego Tendremos que volver Y para volver Estoy seguro Pero seguro Que por desgracia Si se van a despertar Pero bueno Mira que bonito La gente cayendo A ver Cuando tenemos Tenemos todo a tope No voy a Gastarlo Para nada Sería absurdo Escuchad esta música Es muy bonita Estas cosas No me gustan Nada Pero venga Vamos a ello No me gustan No me gustan Kratos No me gustan No me gustan No me gustan Vale Tengo ahora mismo La de esto Pero no No debería gastarla A ver No 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 Soltad Soltad Cojones Madre mía La peña Tú Todo el mundo Me quiere abrazar En serio me ha dado Vale Vale Una doji No 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 Ahí está Vale Eso es Eso es Perfecto No voy a gastar La ira chaval La ira Se la dejo para Hades Compañero Ven 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 para acá campeón Ahí está Si señor Cabecita para mi Estoy estirando un poquito Vamos a estirar un poquito Para Para Helios Vale Hay que Ahí está Estirar un poco Calentar Nunca a ti te parto por la mitad Porque yo lo Muy bien Hombre Que bien Que criaturas Más Ardientes Vale Pues vamos a pillar La vida Llámame loco Vamos a pillar La vida Del tirón Colega O sea No soy imbécil Vamos A pillar Viduti Aquí Hay Una doji Ahí está Perfecto Pues nada Tenemos ya viduti A ver si cargamos un poquito La ira de esparta Bueno La ira de esparta No porque es la magia Más bien Creo Creo Así que La ira Ya no sé ni como llamarlo Sería Esto me daban vida Tío Igual no debería haberme En fin No que me pega Que me pega Pues no me pega Chaval Que haces Puto mierda Pegándome Tú me conoces Madre mía Tío Ah El otro Y se choca Con el cofre Tío Intenta venir a por mí Y todo El pringado Este Que no te quiero matar Compañero Por una vez No te quiero matar Venga Vámonos de aquí Huepa Huepa Y A ti tampoco Te mato Colega No, 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 no Lo sabía Es que lo sabía Es que lo puto sabía Es que lo sabía De una forma Cabrones De mierda Y además Atacan de una forma Asquerosa Tío No podéis atacar Más lamentable No podéis atacar Más lamentable Y disparan Más de una Venga, venga, venga Cabrón Madre mía La peña Espérate Esa vida No la pillo yo Ahora Se van a despertar Creo yo A ver si en este vídeo Conseguimos luchar Contra Hades Sería lo suyo Lo ve Yo puedo disparar Un poquito Y eso la verdad Es que Bueno, pues Ayuda, ¿no? ¿Tú qué pasa? ¿Eres tímido? Eh No es tímido No es tímido Tranquilito, eh Tranquilito todo Vale, vale, vale Está muy guay Que me pueda cubrir Siempre Y que no me hagan daño Eso está OP Para mi gusto Eso está muy OP Eso está muy Ahora Ahora Ahí está Flaca Sí señor Ven No No Pero a ver Le estoy dando ¿Qué cojones, tío? Le he dado el puto círculo Coño En serio Me Pero tío Es que es injusto Colega Si le doy el puto círculo Quiero que me vaya Gracias Tío Es que injusto no Lo siguiente Tío Ahora Venga Venga Tío Nada Tío Me cago en la puta Tío No, es que me he cabreado Tío Es que me he cabreado Es que me he cabreado Es que es injusto, tío Si le doy el puto círculo Vamos a ver Lo único que pido Es que vaya, tío Es lo que se pide, tío Vale, Pablo, tío Concéntrate Joder Es que me desconcentro, tío He estado todo tranquilo Y nada, tío Su puta madre Coño No, tío Es que me joroba Porque es que ahora estoy Estoy Tío, mira Tío Muérete Coño Muérete ya Joder Es que me cabreo Me cabreo Me cabreo Venga Vamos a hacerlo bien Anda Es que las cosas Que van mal Me cabrean Un huevo A ver Disparan Horizontal ¿No? ¿Tú disparas O qué? Toma, chaval Toma, chaval Epa Madre mía Que se dan entre ellos Por si acaso Ahí está Venga, vámonos Y Ahí está No, todavía no Venga, vamos Vamos, vamos No, 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 no Ahí está Ahí está Que bien, han fallado Han fallado Vámonos Pim, pam, pim, pam No Joder Eso es otra Lo llevo diciendo En todo el rato Y yo, la maldita voltereta Que es una puta mierda Va fatal Nada, tío Le he dado a la voltereta Pero bueno Me habrá pillado en el momento No me quejo Le he dado otra vez a la voltereta Antes de que me pille Cojones La voltereta Es una puta mierda Tío Tío, tío, tío Ya está, eh Ya está Joder Injusto, tío Qué injusto Pero bueno Da igual Venga No me dan vida, ¿no? ¿Qué esperabas? La magia Peor Echada Vamos Imposible Esperaba que fuese con un círculo La verdad Ya salto y todo, tío Porque es que Mira, tío No, 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 no La puta volteretita de mierda Colegas ¿Cómo la...? Al carajo Voy a morir A lo mejor no me hacen daño, tú O a lo mejor estoy esquivando todo sin quererlo Ya, ya, ya iré recargando yo todo Ven para acá Campeón Vamos Vamos Una menos ¿Muerto? No Mierda Y yo Esto va a ser Una puta mierda ¡Aaah! ¡Ey! 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 ¡Le da a cubrir, cojones! Tío, en serio Es que me revienta cuando Le doy bien Y no, tío Vale Vale, me lo he comido por filipollas ¡Ey! Bueno, da igual He dado tarde ¿Me ha dado a mí? Vale ¡Uh! ¿Puedo echarlos también? Mira, estoy ya súper muerto, tú Ven Pero si es que... Y eso que... La vida ha aumentado, tú Y eso que la vida ha aumentado Y eso que la vida ha aumentado, chaval Venga Los cojones, el circulito Vamos, 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 vamos ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué pasa? Que este tiene vida ilimitada hasta... Vale, y fallo Es que soy gilipollas Vale, creo que... Muy bien, Pablo Muy bien Es que habéis visto lo... Vale, creo que esto está guay Le he dado Pero bueno ¡Le he dado! Pero qué coño Ah, seguid disparando Gilipollas Vamos a estar todo el rato rechazando Vale, ahí me lo he comido ¡Ah! Pero qué hacéis bailando Dejad de bailar, cojones Vale Vale, gratuito Me ha asustado ahí, pero bueno Le he dado, pero bueno Toma pa' ti, campeón Toma pa' ti, campeón Ven, ven, ven Ahí está, señor Vámonos Ahí está A ver, que no veo, compañero Pa' ti ¡No! No lo he visto, tío Me cago en... ¡Le he dado a rodar, cojones! Ay, cómo me jode eso, tío La cámara, por favor Mierda Mierda Mierda, tío La cámara, tío La cámara Me alegro que en el nuevo God of War Cambien la cámara, tío Me alegro un montón De carajo Vámonos Perfecto Queda ahora uno, ¿no? Es que como no veo al otro Pues es un problema Ah, vale Ataque fuerte no lo para Muy bien Ataque fuerte no lo para Ok Venga, atrás Atrás Ahí está ¡Ey! Vale, me lo he comido Por tonto No, 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 no Venga, coño Pilla de un poquito, ¿no? Colaborar o algo Vamos Venga, esta es la... Esta es la mía, ¿eh? Vamos a ir a por el pringado este Aunque, claro Si el otro está para el círculo Pues le damos también, ¿no? ¡Joder! Tío, ¿qué te pasa? ¡No! ¡No! ¡Que no tengo magia! Está por este Está por este Está por este Venga, otra cabecita menos Círculo, Pablo Espabila un poquito Que, 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 que Que estás No, no, no No, no No, no No, no No, no A ese no quería darle A ese tampoco quería darle Quería darle a este Que es el que está más débil Y el que me vendría mejor Mierda Me tienes hasta los huevos Campeón Te lo ha dicho alguien Como no ve al otro Atrás Atrás No Atrás Puto mierda Joder Quillo En serio Ya está, ¿no? O sea A ver Un poquito De por favor Ahí está Ahí está ¡Vamos! Genial Perfecto Y perfecto Vámonos Vámonos Venga ya, tío El puto mierda Este Colega ¿Qué cojones? Tío, tío Lo de rodar Eh Hola ¡Hola! Le estoy dando Uf Dios Vale, vale He fallado ahí No, tío No quería hacer eso Tío, tío Es que me cago Todo por los putos rodar Tío, todo por putos rodar No puedes rodar bien, coño Es que mira Si me pongo aquí Rueda a la izquierda No rueda En serio, tío Entiendo como rueda ¿Vale? Entiendo como puto rueda Y la mecánica, tío Pero No me gusta una mierda A ver Pero, tío Venga, hombre Ruedame un poquito Si es que no llegas a los puños Tú Vale Buena, Pablo Me cago en todo lo cagable Me cago en todo lo puto cagable Coño, quítate ya ¿No tenía magia o qué pasa? Porque le he dado a lo de la magia Pero bueno Vale, Pablo ¿Estás amamonao? ¿Qué pasa? Y yo, tío La mierda del Ey, la había dado, hombre Vale, tío Es que hay un problema Y es que Es que es el mando, tío Es que yo le hago así Y cuando le doy rápidamente al L1 Muchas veces me hace este ataque Así sin más Así sin más Y yo soy gilipollas y os lo enseño Vale, estupendo Este tiene el círculo Y el otro también Y ya, claro Estupendo Gracias Gracias por darme esa Cuando he intentado rodar Pero claro No me ha rodado bien Porque esto es una puta mierda Y me cago en todo lo que hable, tío Ya está muerto Me cago en la puta Coño ya, tío Puto inútil, tío Hasta los huevos me tenéis Puto mierda No No Claro Claro Venga ¿Circulito alguien? No Es que parece Que el ataque que yo hago O sea Sus ataques No Que le he dado O sea Los ataques que yo devuelvo Parece que no quitan vida, tío Es que me da Me da la sensación De que no quitan vida, tío Y esto ha sido una mierda Ay, señor Ahora, cojones Que no me salía, tú Me estaba dando Y no me salía Vale Vale, ahora ya no tengo más No tengo magia Venga, coño, muérete ya, colega No, al otro Coño, a ese Y a ese también, ya le paso Me ha dado Corre, 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 corre Ahí está, menos mal Venga, muérete ya, chaval Muérete ya, asqueroso de mierda Y... ¡No, venga ya, tío! Venga ya, chaval, qué maldita estafa Toma, maldita estafa Venga, uno contra uno ahora ¿Chulo? ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¡Gilipollas de mierda asqueroso! A punto no le doy Venga, para ti campeón ¡Vamos! ¡Puto mierda! Vale, estupendo Muy buena, Pablo Quiero ver si Solamente con ataques Así Le consigo derribar, tío Porque yo creo que no Pero bueno Vale, 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 vale Tú ganas, tú ganas, tú ganas Tú ganas Vale, vale, uf Uf, fijar la vida En que la Con la que me ha dejado En los típicos Fails míos Dios Vale, vidita, vidita Vale, pues Pues ya está Y sí A la segunda, ¿no? Tercera, creo que ha sido Genial ¿Qué recuerdos, eh? En el capítulo anterior Creo que Era por aquí Con una cuerda, ¿no? Que había aquí Con una cadena Que no vea Hasta encontrar El fabuloso círculo No vea lo que me llevó De muerte Podría haber un contador De muertes, ¿eh? Molaría Molaría bastante, ¿eh? Un poco falso, por cierto La animación esa Pero bueno La de levantar El portón No A ver, a ver Ven, ven, ven Patona ¿Tú qué? ¿Cómo estás, compañero? ¿Ya te mueres? Pues ok Ven, ven, ven A ver Ahí está Contra la pared, contra la pared Ey, 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 ey Ahí está Tú Al fútbol Toma ya Un gol Venga, vámonos Perfecto Y perfecto No, 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 no Apartado Ey, que le he dado, hombre Várate ya, chaval Cago en todo ¿Ya está? No Tú faltas, tío A pillar más Y a tope Epa Ese sonido Lo voy a poner Para la serie de Bloodborne Creo yo, eh Lo voy a pillar Me gusta ese nuevo sonido Estás en tu casa Vale, vamos a pillar Lo importante No sé, tío Yo estoy por mejorar el arco O algo Ya veremos Ya veremos el enfrentamiento Esto que es Que ahora mismo No sé qué es esto Vale Para pasar por ahí Un cronómetro Supongo Tic-tac, tic-tac, tic-tac Vale Aquí hay algo más Y ya está Amigo Obviamente Esa columna de piedra La tenemos que llevar Para que no Se baje tan rápido Ok Tenemos Biduti Que no la voy a pillar De momento Perfecto Por cierto Ahí a lo mejor No, no, no había nada Vale Digo, a lo mejor Si me hubiese subido aquí Y luego me hubiese subido al otro Pues Igual había un secreto Pero menos mal que no 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 No, vosotras No, hija De puta Ven, ven, ven Una menos ¿Me ha dado? ¿Me ha dado? ¿Por qué? ¿Sí me ha dado? ¿Me ha dado otra vez? ¿Me ha dado? Vale Esa sí me ha dado Porque es lógico Vale Ahí está Bota, bota Mi pelota Ven para acá Campeona Ahí está Tú también Tímida Que eres muy tímida tú ¿No? Me han dicho Perfecto Fijad la vida Que me han dejado Las mierdas estas Tío Ahí ha habido Un error de animación Pero bueno De verdad que la cámara esta No me gusta ni un pelo Que sí Que te dice por dónde Tienes que ir y tal Pero no, no, no Me convence en absoluto Teníamos por aquí Un de esto de vida ¿No? De momento Voy a estar sin vida Porque ¿Para qué? No la necesito Por favor Vale Por aquí no hay más nada ¿No? Genial Pues venga En serio tío Qué maldito abuso Qué maldito abuso Supongo que esto Me dará un poco de vida También ¿No? Creo que me recarga La furia Sí Me lo recarga Un poquito ¡Hombre! Qué bien Venga Toma chaval Ven, ven, ven Ahí está Me encanta Vale No, 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 no Aparte Atrás Y yo tío Lo, 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 lo No, 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 no Habéis visto Que le he dado a esquivar ¿No? O sea Puta estafa Colega Puta estafa ¿Cómo estoy de vida? Porque me encantaría Tener más vida Estaría muy guay eso Puta que mierda No Y me mata del tirón Ok Mckay Ok Mckay ¿Qué cojones tío Ha pasado ahí tío? No No De puto Putos mierdas tío Putos mierdas Joder Me revienta tío Me revienta los putos chuchos estos de mierda asquerosos Compro un perro Compro una mierda Voy a comprar yo chaval Los cojones Pero que le estoy dando En serio tío Que puta estafa Le estoy dando así Y no me va Joder Ya está Ya está Mátame Mátame Estupendo Estupendo Paliza Kratos Es que me cago en su prima tío Si le doy por favor Que puto funcione Y no No quiero apuntar a ese Quiero a ese Joder Ya cojones Venga Os podéis morir Un poquito Estaría Bien A que si compañero A que estaría bien A que estaría bien A que si A que si A que si Muere cojones Lista Si señor Dame biduti Oh Me ha dado biduti Que bien Vamos Vamos Que no caiga Que no caiga Que no caiga Cojones Vamos 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 Toma Vale 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 Tranquilo Epa A donde ibas Eh A donde ibas Tu Quieres ser mi amigo Quieres ser mi amigo Pues toma Amistad Si señor Me cago en todo Lo que hable Vale Esto no lo voy a utilizar Todavía Que tengo que ponerme Tenso Tengo que ponerme Tenso Chaval Y claro Con 200 juegos Pues como que no Como que no Como que tengo que practicar Un poquito antes de grabar Sería lo suyo ¿No? También Pero no puedo No tengo tiempo para ello Madre mía Que pecho lobo que tienen Noades Ahí con esa armadurita Esto lógicamente no irá Así que vamos a inspeccionar Un poquito la sala A ver Por aquí no hay nada No me gusta que no haya nada ¿Por qué no hay nada? Muy vacío tío Muy vacío Por aquí nada Vale Ok Sé que por aquí había algún cofre Mira ahí hay una escalera Y seguro que ahí hay cosas O sea Sí señor Vámonos Y mira tú por dónde Mira lo que tenemos Yo antes no rompía esto Pero ahora Créeme que rompo Todos los jarrones Chaval Necesito orbes Pero ya A tope A tope con orbes ¿Qué tenemos por aquí? Uh Sí señor En toda cabecita Una pluma ¿No? Sí señor Tenemos más magia Y ojo porque Fijaos la magia Que Ojo Ojo con la magia Ojo con la magia Ahí está Se me recupera Por completo Y tenemos un cofre abajo Así que Vamos a gastarlo Vamos a gastarlo ¿Lo ves? Si yo esto lo estuviese grabando En modo normal Pues habría pillado el cofre de magia Antes seguramente Y ahora mismo pues Pues nada Me quedaría con cara de tonto Pero Ey Ahora Necesito Pensar un poquito en las cosas Vale Esto me daba un poquito Bueno venga ¿Por qué no? Vamos a pillar Ya tenemos Ah esto también me daba magia Bueno No lo sabía O sea que me dan cosas aleatorias ¿No? Puede ser Ira O puede ser Cualquier otra cosita Vale Parece que no podemos hacer más nada ¿Vamos a leer un poquito? No Tampoco Vale Ya me acuerdo El puzzle este está guay Está interesante Me voy a cagar en todo Como veis Hades En el pedestal Hay grabado un epitaf Un epitafio Aquí ya se Perséfone Reina del inframundo Del inframundo Y esposa de Hades Ya está Ese es Estupendo Muy bonito Me ha encantado Vale Hades Estaba locamente Enamorado De Perséfone ¿Vale? Ya sabéis que Perséfone Estaba obligada ¿No? Prácticamente A estar con él Pero Y bueno Ya sabéis que en el juego Del God of War Pues quiso Quiso destruir ¿No? El A ver ¿Por dónde cojones voy ahora? Creo que tengo que seguir trepando O algo O me lo parece a mí Pero es que no puedo hacer otra cosa Voy a probar Me dejo algo seguro Cien por cien Sé que ahora Tengo que hacer algo Y tengo que Poner Los brazos Tengo que subirlos Pero el problema Es que no sé Por dónde tengo que ir Porque aquí no hay ninguna escalera Tú Aquí tampoco Ahí tampoco O sea ¿Lol? A lo mejor Tengo que bajar Es que bajar para subir Bueno Muy típico ¿No? Bajar para subir Pero Aquí debería haber una escalera Pero no la hay Tú Por aquí no hay más nada Me estoy rayando un montón O sea Igual hay una escalera Aquí a la izquierda Tampoco Tú O sea A ver ¿Qué cojones? Me estoy No en serio Me estoy rayando un huevo O sea Por aquí es por donde he venido Tío Que sí Que sí Que sí Que aquí debería haber Una escalera Tío Además Veis que ahí Hay como una subida Tú A ver Se me ha bugueado el juego Se me ha bugueado el juego A ver No Pablo No tiene por qué ser un bug Tiene que ser Que estás abamonado Y ya está Seguramente será eso Ah Amigo Vale Que tenía que interactuar con eso Y ahora caerán las escaleras Claro O sea De puta madre Juego De puta madre No tiene ningún puto sentido Pero No pasa nada Va a haber enemigos Mira ahí están ya A ver ¿Dónde está la mierda esta? Ven para acá A ver Vamos a darnos un paseo por aquí No hay más nadie Perfecto Tú has muerto o no has muerto Muérete chaval Qué poco respeto Tú qué haces No hay más nadie por aquí No Parece que no Tú te has muerto Tampoco se muere Falta de respeto No te mueres tío Que te mueras Nada Que no se muere tío Hay que arrancarle la cabeza Para que se muera Vale Por aquí tenemos una zona ¿Vale? Una zona Con más salud Y un camino hacia arriba Que es donde creo Que estará Algo importante Vale Una Vale, 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 vale Lo veis Es que sería muy absurdo Vale Vamos a ir para arriba primero Porque seguramente Tendremos que traer Ah O para abajo ¿Vale? Quien dice subir Dice bajar también ¿No? Vale Ah amigo Ahí hay una puertecita Estupendo Y hay más vida Hay más vida Hay mucha más vida Así que por qué Bueno, antes de pillarla Vamos a abrir esto Especia de atajito Que esto ya se quedará Arriba del todo Supongo Porque si no No tendría mucho sentido Eso ya nos da igual Míralo, míralo Que mira Míralo que bien Míralo que Eh No creo No creo Joder Vale Relax Relax Bien Tenemos Viduti ¿No? Vale ¿Dónde más había vida Tío? Bueno Aquí hay vida ¿No? Pues ya está Me la voy a pillar Por si acoso Es que Fijaos que tenía Más de la mitad Y me han quitado Un huevo Pero bueno Creo que lo suyo Es cargarse a las ABC Sin perder vida Así que vamos a intentarlo ¿Vale? O sea Vamos a ello Vamos a ello Venga Venga Sale de mierda Venga Una menos Ven, ven, ven Asquerosa No Vale, vale, vale Ya tengo la ira de Esparta Porque cada vez que me habla Atenea Vámonos Perfecto Vámonos Cuidadito Muérete ya Y genial Lo veis Hubiese sobrevivido Lo, 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 lo No Le he dado a Le he dado a cubrirme Tío Pero bueno Lo habría hecho mal En fin Vale Pues ya tenemos esto Así a priori Más enemigos No, porfa Más vida aquí ¿Cuántos cofres de vida tenemos? ¿Uno? ¿O tenemos alguno más? Vale, vale, vale Vale, vale Ok Que no me acordaba Que es lo que hacía Vale Pues venga Vamos a Abrir Esos Esas esposas Por así decirlo Lo curioso Es que Hades Está tocagado Porque No 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 Corre, 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 corre Corre Tachán Ya no te escapa Campeón Y esto aquí Por si acaso Vale Vale Tenemos otra ahí Tenemos también un cofre azul Así que podemos echar magia Sin problemas Vale De salud voy bien Más o menos Así que eso lo voy a dejar tal cual Y vámonos a la otra parte Lo suyo Es cargarse también A Hades ¿Vale? No Tú quedabas por ahí ¿No? Asquerosa Vale Vamos a Ver esto un momentillo A enfrentarnos A los pichejos Que salgan Esto simplemente Se queda tal cual Creo Vale No hay más nada ¿No? Pues estupendo Easy Y tenemos más O sea Tenemos Estamos rellenitos Tanto de salud Como de magia Entre comillas Lo que me quejo Por ejemplo Es las escaleras Estas escaleras Deberían haber estado antes No tiene mucho sentido Que no estén ahora O sea No tienen para nada Sentido Pero bueno Y ya está Y tenemos ahí Su coraza Para reventarla Y luchar contra Él Y cagarme En la Pu Está Esto no lo voy a pillar Lógica monto Y no sé si habrá más enemigos Parece que no Así que creo que voy a tener Que pillar La magia Hay la salud Que diga Me veo Obligado Así que la pillamos Y genial Puff Madre mía Colega Madre mía Vale Antes de nada Tenemos Las espadas Y el arco Vale Para esto necesito 7000 Tengo 3000 Por lo tanto Es absurdo El mejorarlo ya Porque no lo voy a poder mejorar En cambio Esto necesito 2500 Tengo 3300 Podría ser muy interesante El mejorarlo Llámame loco Pero yo lo voy a mejorar Daño aumentado Y ya está al máximo O sea que Perfecto Ya está Al máximo Nos dejamos de preocupaciones Lo siguiente que voy a mejorar Van a ser la espada Así que lo puedo gastar ya Sin ningún problema Muy bien Tenemos un arco reforzado Que nos vendrá mejor Para las arpías Y todo el rollo Y tal Así que nada Vamos a entrar En la boca O en el pecho Del lobo Mejor dicho Jeje Venga Venga Dale fuerte Ahí está Fijaos el grabado Que hay ahí De De Persephone Mira La pisoteo Es verdad Y a tu sobrino Ares También 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 Me cargué A su Guerrero Y le hice Perder la apuesta O el O las olimpiadas Que tuvo Que pasa Compi Como estamos Has comido bien No A ver No tengo ni puta idea Vale Al menos me cubro Vale A ver Ataca Ataca Ahí está Vale Eso está guay No me ha hecho daño Vale Ok Vale Fácil 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 Venga Piso todo Oh Que miedo Madre Mía Así Ríete Pablo Ríete Muere 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 Ah Que me das Ahí Madre mía Me ha quitado un tercio De vida ¿No? Tú bien ¿No? Compañero Tú bien Tú Lo del tercio Lo llevas Venga 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 Mierda Mierda Tres golpes Tres golpes Tres golpes Y estás muerto Vale Esto va a ser jodido No Si no me ayudas Kratos En serio ¿En serio? ¿Really? Vale Ok Ya está No Puta madre Tío Estaría bien Lo de poder Cancelar ataques ¿Eh? Porque cuando hago así No puedo cancelar ataques Vamos Vale Mierda Uff La había liado La había liado Realmente Ahí Ahí Sufre Vamos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me llores Madre mía Madre mía Madre mía Vale Bravo Y me mata Estupendo Lo he visto Pero Pero No lo he visto Lo he visto Pero Yo esto va a ser bestial Esto va a ser Infernal Igual No sé Llámame loco Pero igual Really Really Vale Vale Eso estaba esperando yo Antes Muere 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 Tardar muchísimo Eres un pesado Compañero Venga Vete Para arriba Vete Para arriba Vamos 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 Uh Casi Madre mía Vale 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 Relaja No me azotes Azotame Azotame Te voy a azotar yo a ti Chaval Vale 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 Ahí No 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 Tío Gratuito Gratuito Vale Mierda Mierda Vale Me lo como de todas formas Pero no me dejas tiempo para saltar Mierda No me dejaba tiempo para saltar Me cago en todo No lo pagable Bueno No está mal Vamos mejorando poco a poco ¿Eh? Muere Vamos No He fallado Vamos Venga 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 ¿Te vas? Estoy aquí compañero Bye Venga anda Calla ya Epa No Vale Vale Cuidadito No Es que ese ataque Lo hace súper Me cago en Ese ataque Lo hace súper rápido No Le he dado a esquivar Epa Ahora sí No No Hijo de puta No Le he dado Me había dado a saltar Le he dado a saltar Colega Pero bueno Esto es que no Esto es que no me la juego Tú ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? Ya me lo he cargado ¿No? Vale Perfecto Más fácil de lo que parecía ¿Qué tal compañero? Tranquilo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces compañero? Relájate Mierda Mierda tío Le he dado a la magia Coño Le había dado la magia De verdad Eh Por cierto Esto es Desde el principio No le he quitado el pectoral Me he quitado el pectoral No espero Porque si no va a ser Una locura Y no he guardado Y no he guardado Debería haber guardado Me cago en todo No he guardado Venga ya Coño Muérete Vamos Cojones Que te mueras Que falta de respeto ¿Qué tienes? Venga Hombre Ahí está Si te estoy apalizando Colega Buenos días Vale Ojo Mierda Ahí está Ahí está Vale Eso hay que esquivarlo Porque me da la sensación Tranquilo Tranquilo Vale Eso hay que esquivarlo Pablo No me seas imbécil Cojones Casi Casi Cuidado ahora Vale No Hijo de puta Aquí yo Hijo de puta Venga ya Cuantas veces Que cabrón Hijo de puta Tío Venga Vámonos Madre mía Tú Viduti 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 No 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 lo cojas No No Hijo de puta Hijo de puta Y se lo coloca Cobrón No Le he dado Le he dado a rodar No me ha rodado Tío Le he dado a Es que me desconcentro Tío Porque cuando algo no me va Es que me desconcentro Tío Pero mucho Porque es fallo Del puto juego Tío Vale Fallo mío Fallo mío Otra vez Ok Mira como estoy de vida Cabrón Como estoy de vida Eres muy pesado Te lo han dicho Seguro que se Esto lo ha dicho Tío Pesado Que eres un pesado Es del inframundo Y así acabaste El inframundo Muy bien Pues se ha enfadado Por lo que le he dicho Ahora me voy a enfadar Vamos a ver Madre mía ¿Puede ser más lento Pablo? Mira hombre Muérete un poquito Colabora Cojones Colabora con el vídeo Colabora con el vídeo Hades Joder Que pesado la piernecita Tío Te ha dado por una animación O que pasa Si te ha dado por una puta animación Tío Hay más animaciones Vale colega Vale 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 Venga 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 Vámonos Vámonos Epa No no Salta Joder con ese ataque Tío Vale No Tengo miedo Vale Gracias 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 por darme Gratuitamente Cabrón Hijo de ¿Qué haces? Venga ya Y me da Cuando estoy saltando Mira tío Es que Es que Me la he tenido que jugar Porque es que si no me mataba Y a ver si ahora no pilla Su trozo de De mierda De carne Que tiene ahí Un buen filetón La verdad Un buen filetón Dame vida Coño Vale Joder Guay Espérate Te has pasado con la vida Que me has dado Creo que te has pasado un poco Llámame loco Pero te has pasado Guay Cantidad Muere Igual no ¿No? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué cojones? Si he saltado No sé Es que Es que no lo entiendo He saltado dos veces Y no me ha planeado ¿Por qué? Ah pues no lo sé No lo sé En fin Vamos a hacer esto mejor La decimonovena Mejor ¿No? Venga coño Mira tío Si le Me estoy cubriendo Cojones Ah Dios La primera Ok Vale Ok Lo que tú digas Lo que tú digas La primera Tío Pero Le da a la derecha Por cierto Yo lo Yo lo cuento ¿Lo ves? Me da una Y la otra Me da Obligatoriamente Da igual Da igual Tío Muy bien tío ¿Qué quieres que te diga? No Lo ves Culpa mía tío Soy gilipollas Pero vamos a ver Es que me da una Y es como que me da 80 Colegas Injusto tío Venga Mátame ya Anda Mátame ya Puto Mierda Tío Qué asco Coño Qué asco Con los putos Fallos Joder Es que Me joden un huevo Cuando hay fallos Tío Me joden un huevo Cuando hay fallos Tío Y me han dado Ah Me han dado Así Ah Sin más Porque yo Ay Vámonos Vaya tío Por favor Muérete ya Cojones Colabora Para el vid Nada Me lo he comido Me lo he comido Coño Me lo he comido Venga 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 Vámonos Cabrón Cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón O sea Cuatro veces Hacia abajo Cuatro veces Hacia abajo Tío Es que no me No he podido saltar Tú No Hijo de puta Cabrón Hijo de puta Cabrón Cabrón asqueroso Muere 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 No Es que No Es que no Es que es muy rápido Tío Hay un ataque Que es que es súper rápido Coño Es que no puedo Tío Muy lento Pablo Muy lento No sé Vale Lo ves Me da una Y ya no puedo Cubrirme nunca más Nunca más O sea Es que no lo entiendo Es un ataque Pero luego me como dos más ¿Por qué? Ah Porque sí Porque sí Y punto Tío Porque aunque le dé a cubrirme No me deja Tío No me deja No entiendo por qué Tío No entiendo por qué Pero bueno Es así Y punto Es así Y punto Tío Qué lento Cojones Yo eres todo pesado Con el pistón Venga Venga Adelgaza Cabrón ¿Qué? ¿Qué? Vale Igual Pero le he dado a saltar Colega Pero vamos a ver Si salto Si salto Poco No Es que me lo como Es que me lo puto Como Tío Estoy muertísimo Estoy muertísimo Quillo Es que estoy muertísimo Colega Estoy más muerto Y no me puedo recuperar Porque las manos estas No es que den No es que den mucha vida Tío Se lo van pasando En plan balonmano Y todo A mí lo que me interesaría La verdad Sería un poquito de De vida Tío Pero más vida Es lo que necesitaría Ay señor No, no, no Pero qué cojones Es que la zona Ah, que estoy vivo Ah, pues de puta madre Vaya fallo Del Del juego Que yo Me alegro Salta Salta conmigo Salta Salta conmigo Salta Venga cojones Muere Ya Dobrón Ahí está No Vale Vale No Vamos Puto Gordo de mierda Muérete 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 cojones No, no, no No me salta No me salta No me salta Kratos así no me salta Por cierto Kratos así no me salta Que haces Que haces Que me asustas Que haces Que me asustas Cojones No No Tío La viada va a cubrirme Mi colega La viada va a cubrirme De verdad De verdad No puedo Contrar el capullo Este Y no puedo guardar el juego No puedo guardar el juego Para hacerlo otro día No sé cuánto Un momentito Perdonad No sé cuánto tiempo llevo No sé cuánto tiempo llevo No sé si voy a tener gigas Me quedan Vale, sí Me quedan unos cuantos Vale, ok Ok, ok Tengo tiempo De puta madre Pues ya no me mola Mátame Campeón Uy Perfecto Dos pisotones Muertos Vale, venga Vamos en serio Ah, que no has estado en serio antes No Claro que no No me has visto Pero ahora vamos Serio, serio A tope Antes era épico Ahora va a ser tratóstico Vamos allá Vamos Vamos Venga A callar ya A callar No Uy Muy lento, eh Pablo, muy lento Muy lento Cojones Muere Ahí está Venga Ah Me enfado mucho Soy Hades Soy una mole Ah Esto no me gusta nada Porque es un cabrón No 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 Y yo Pero que no me dejas cabrón Hijo de puta No me dejas saltar No me dejas saltar Cabrón ¿Lo ve? Es que no me deja puto Hijo de puta Que no me dejas saltar Cabrón de mierda No me dejas saltar El asqueroso Yo Muerte ¿Pueden morir ya? Te lo pido Ahí está Gracias Venga, vámonos Mucho mejor que antes Bueno, mucho mejor Es que me ha quitado mucha vida Con los latinitos Esos de mierda Porque no dejas saltar Tío Pablo Es que Se tendrías que poner más lejos Pues sí A lo mejor sí A lo mejor debería estar más lejos Y claro Eh, eh, eh Mira cómo se la pasa Mira cómo se la pasa Vale, he pillado vida He pillado un poquito de vida Oh Me cabreo otra vez A ver Esto cómo va, tío Porque es que no veo la luz Aquí hay luz ¿Dónde hay luz? Y me da Me ha dado No sé si me ha dado No, porque creo que me ha quitado vida Pero es injustísimo Creo que es injustísimo La verdad No Y yo, tío Me ha esquivado Para atrás En vez de para la derecha Tío Aquí es a donde le he dado Venga, puto mierda Muere Otra vez Otra vez Le ha cogido gustillo a esto Venga, 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 venga Venga Me ha dado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mira Mira ¿Me vas a decir que no tenía magia Para hacer la magia, tío? ¿Por qué le he dado la puta magia? ¿En serio? ¿Me lo vas a decir? Porque es que lo flipo, tío Es que lo puto flipo ¿Y cómo coño me ha dado el El pisotón ese? ¿Cómo coño me ha dado el puto pisotón ese de mierda, tío? Es que me revienta Me revienta Sabía que iba a tener muchos problemas con este boss, tío Igualito que a lo mejor el payaso de Helios Ojalá Puede ser como Helios Ojalá Vamos Vamos, cojones No, 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 no Cuidado ¿Qué? ¿Lo ves? Es que es la puta Estafa No Epa Cabrón Hijo de puta Asqueroso No, no, no Es que no quería hacer ese ataque, tío No Mira, mira Me voy a cagar en la puta, eh Tío, es que Es que asqueroso el puto ataque ese de mierda que tienes, cabrón Es asqueroso, hijo puta Es asqueroso, no, lo siguiente, tío Y todavía queda, madre mía Es que Mira cómo se la van pasando Estoy muy gordo Vale ¿Dónde está la mierda esa? Aquí Vale Aquí llego Guay ¡Ah! Soy gordo Y gilipollas también ¡Ah! Sigo siendo gordo Y gilipollas también ¡Rol! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios! Sabía que me iba a dar Tenía que haber No, 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 no Me ha asustado Me ha asustado Vámonos Como me la juego, eh Mierda, mierda Salta, 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 salta Sin parar Sin parar Sin parar ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Socorrito! ¡Socorrito! Tranquilo, compañero Te veo un poco ¡Ay! Te veo un poco Me cago en todo Te veo un poco gordo, chaval Ya es hora de morir Morir Además, aquí vamos a llegar al círculo ¿Qué? Que me mata en modo Dios En modo Dios Que además no puedo saltar Al parecer O sea Es injusto, ¿no? Lo siguiente Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probar el saltar ¿Habéis visto como salta de mierda? Eso que salto es Mira Que salto es ese Y aparte Mira, me quedo quieto Pégame, coño Gilipollas Pégame ahora ¿Has visto? No me hace daño Bueno, me hace muy poco daño Pero Ey Tenía la vida suficiente Como para No sé Vivir Ay Pero bueno Vamos a intentarlo de nuevo, tío Voy a romper el mando, tío El cuadrado lo voy a romper Ay Eres todo pesado ¿Te lo han dicho alguna vez? Seguramente sí Cambiaron aquí Muérete ya Muérete ya Pues lo ves Ahí son golpes gratuitos Porque me da uno Y yo, aunque le dé a cubrirme No me cubro ¿Por qué? Porque Porque no Y ya está Y ya está, tío Ah Venga, sí, tío Qué pesado que eres Colega Pesado que eres Un pesado Uepa Tranquilo, compañero Que ese ya me lo conozco Antes me dabas Pero ya no ¿Lo ves? Es ataque Vale Me ha esquivado eso fatal, eh Porque le he dado yo a la izquierda, eh Vamos a concentrarnos esta vez en Sabía Sabía Cabrón asqueroso, hijo de puta Vámonos Más o menos estoy bien de vida, eh Vamos, vamos, vamos Te voy a quitar todas las horas del gimnasio, chaval Adiós Al pectoral, cabrón, hijo de puta Vamos 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 No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vale, vale, vale Venga No lo veo, no lo veo Uff Madre mía Es que es al límite, eh ¿Qué? ¿Qué? Que me ha hecho daño, creo Salta Salta conmigo Salta Menos mal No, que le he dado Le he dado, le había dado Le había dado Pero bueno, vale, ok Le había dado tarde No como ahora Jeje Vamos Rebien Muy, muy mal, Pablo Muy mal Venga Cojones Ey, 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 ey Ey Tranqui, colega Mira, tío No, no, no Venga, venga, venga Venga, cojones Venga, cojones Vamos No, tío Y me da justo ¿Lo ves? Y me da justo Es que me cago en la puta Uy, que me cargo Algo importante Y yo, en serio Me cago en la puta, tío O sea Y me da justo Cuando No